Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Hoy quiero meterme con un tema complejo, contradictorio y poco simpático. Y es una de las tendencias importantes que hay hoy en América Latina, que es la búsqueda de cooptar a las luchas sociales, de canalizarlas a través de las instituciones, de neutralizarlas, por tanto, y una frase que aparece muy seguido, entre las izquierdas sobre todo, y es capitalizar la lucha en el terreno electoral o en otros terrenos, pero básicamente en el electoral. Ya la palabra capitalizar dice algo muy feo, ¿verdad? Es como si la sangre, el sacrificio, la energía de los jóvenes y de las jóvenes pueda ser capitalizable de ese mundo. Aquí aparecen muchas tendencias, ¿verdad? Yo no tengo duda de que los políticos, me estoy refiriendo a los que me siento más cercano, a los de izquierda, buscan siempre surfear las ondas de la indignación popular y de las movilizaciones. Estos días en Colombia, que no me voy a centrar en esto, pero lo quiero mencionar, hubo un enfrentamiento en el cual la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, achaca o critica a Gustavo Petro por estar usando a los jóvenes para sus intereses electorales. Algo así como que los manda a luchar para él posicionarse en el terreno electoral. Aquí hay varias cosas tremendas, ¿no? Una, la que más me llama la atención, los jóvenes no se dejan gobernar ni por la derecha ni por la izquierda, ni por Uribe, ni por Duque, ni por López, ni por Petro. Y esto es una cosa importante. Si Petro fuera a Puerto Resistencia a decirle a los chicos lo que deben hacer, lo van a echar, no le van a hacer caso. Porque los chicos hasta discutieron con la guardia indígena, que fue porque la llamaron, porque no aceptan que caudillos o caudillas los manden. No es un primer error conceptual. Que no me extraña que Semana, hace ya dos meses, que tituló Basta Petro, lo piensa, ¿verdad? O sea, la derecha piensa que, o quiere hacer como que, los líderes de la izquierda manipulan a la gente. Algo que no es cierto, pero que lo diga alguien como la alcaldesa de Bogotá, llama la atención. Es una pelea electoral. Lo otro es que sí, no tengo la menor duda de que todos, todas, incluida la alcaldesa, buscan, cuando hay una situación como esta, de miles, de millones de personas en la calle, posicionarse para el tema institucional electoral. Aquí hay un grave problema. Pero en el fondo de lo que se trata, más allá de los personajes que acabo de mencionar, es esa búsqueda por utilizar la lucha social, el conflicto social, la movilización, las energías juveniles y de todos los sectores sociales, para canjearlas como si fueran figuritas, como si fueran bonos, ¿verdad? En el mercado electoral. Estos días, en Chile, está sucediendo algo que es mucho más complejo que esto, porque la convención constituyente, por 94 votos en 155, o sea, 60%, pone a una mujer mapuche, la Elisa, al frente como presidenta de la Asamblea Constituyente. Por un lado, esto es reflejo de la fuerza del movimiento mapuche. Es reflejo de la potencia de ese movimiento, que sus banderas fueron las que flamearon más que la chilena en la revuelta que se disparó en el año 2019, en octubre. Pero también puede ser leída como una forma de cooptación. Yo creo que es una gran maniobra de distracción. Ponemos a una mapuche al frente de la constituyente. Vamos a hablar de los derechos del pueblo mapuche. Vamos a hablar de los derechos de las mujeres, una constituyente feminista. Pero, como dicen los zapatistas, ahora dicen que tenemos derechos, pero nos siguen matando. ¿Verdad? Y al pueblo mapuche le siguen manteniendo la militarización de Walmapu, la ley antiterrorista que se aplica solo a los mapuches, y la omnipresencia de la forestación y de las empresas forestales en su territorio. Entonces, el día que nombran a Elisa presidenta de la constituyente, mujer mapuche, académica, mayor, otra mapuche, natividad y anquileo, vota en blanco. Se abstiene. Y luego declara, algo que vamos a ver ahora, estamos cansados de hacer política a puertas cerradas. Estamos cansados de compromisos con los partidos que nos han gobernado durante estos 30 años y que nos han traicionado además. Son apenas dos minutos, intervención. Los invito a escucharla. Marmarie Poulamien, buenas noches a todas y a todos. Hoy día actuamos en consecuencia. Queremos reafirmar nuestra forma de hacer política que sea distinta, tal como nos demandó la ciudadanía desde el 18 de octubre, quienes nos permiten hoy día estar hablando de la nueva constitución. Estamos cansados de hacer política a puertas cerradas, de hacer compromisos con los partidos que nos han gobernado durante estos 30 años y que nos han traicionado además. Como pueblos originarios, como pueblos mapuche, los partidos de la concertación nos allanaron, nos reprimieron, nos militarizaron, nos encarcelaron, nos robaron nuestros territorios, nos legislaron a nuestro favor. Entonces nos podemos esperar que ahora se comporten de una forma distinta. Pero también quiero llamar la atención respecto de algo muy importante. Se va a empezar a redactar el reglamento, de la forma en la cual va a funcionar la convención constituyente. Y es necesario también hablar de participación, la participación efectiva y donde la gente pueda realmente incidir en el contenido de la nueva constitución. Mañana también nos vamos a reunir, a hablar sobre los presos políticos, a pedirle al Parlamento que elegirle para obtener la libertad de los y las presas políticas y los presos políticos, tanto mapuche como chilenos. Por eso lo invitamos a seguir viéndonos, porque vamos a seguir actuando en consecuencia. Hoy día ese fue nuestro voto. Bien, han escuchado a Natividad Yanquileo. Su padre está preso por defender al pueblo mapuche. Preso no por acciones armadas o terroristas, sino por pertenecer a un LOF, a una comunidad, que lucha por recuperar tierras. ¿Qué está pasando en Hualmapu para que haya, por un lado, una mapuche presidenta de la constituyente, y por otro lado, la militarización de Hualmapu? Miren, en los cuatro primeros meses de 2020, el año pasado, de enero a abril, hubo 17 tomas o recuperaciones de tierras por parte de las comunidades mapuchas. Y este año, ya lo dije en ediciones pasadas, hubo 134 tomas. O sea, se ha multiplicado, ¿verdad? Por cinco, seis, siete, el número de tomas. ¿Qué está pasando? Bueno, que el pueblo mapuche está muy activo, muy a la ofensiva, y entonces aparece la constituyente y su presidenta. Acá hay que advertir de un riesgo, que lo digo para todas y todos. Tener derechos consagrados en un papel, en una ley, en una constitución, y no tener poder para hacerlos cumplir, es no tener nada. Quienes hacen este programa desde abajo y quienes escuchan son, en su mayoría, colombianos y colombianas. En el año 91 se aprueba una constitución que fue declarada como de las más avanzadas del mundo, si no la más en su momento. Reconoce la pluriculturalidad, los pueblos originarios. Reconoce que hay resguardos inalienables. Pero en esos resguardos hoy hay ejército, hay paramilitares, hay narcotraficantes, y hay disidencias de la FAF. Entonces, tienen que tener su guardia indígena para defenderse, y los matan. Y hay crímenes. Entonces, los resguardos, muy bien que estén en la constitución, pero si no hay poder organizado para defenderlos, para hacer respetar eso, el papel no sirve de mucho. Recuerdo que en el año 2015, aproximadamente, estuve en Silvia, Cauca, en una amplia reunión en la cual el centro eran cuatro fundadores del CRIC, cuatro mayores, y uno de los que destacaba era Lorenzo Muelas, un hombre ya mayor. Y Lorenzo dice, nuestros problemas empezaron con la constitución del 91. ¿Pero por qué empezaron? Él no solo dice el poder, las multinacionales, el Estado. Porque nosotros nos creímos el cuento. Y a partir de ahí, dice, nos dejamos meter los dedos en la boca. Nos dejamos violentar. Y si uno repasa otras constituciones, como la de Ecuador, la más avanzada en materia de derechos de la naturaleza, al tal punto que hay un capítulo de derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza. Sí, sí, la naturaleza tiene derechos, pero no se cumplen. Pero siguen los hidrocarburos, contaminando, sigue, avanzó la minería en estos 13 años desde que está la constitución. Entonces, esto es una llamada de alerta. La lucha es importante. Los pueblos se ponen de pie, pelean, salen, defienden, ponen su cuota de ojos estallados, su cuota de sangre, su cuota de heridos, de muertos, etc. Después vienen los profesionales y las profesionales. Vienen los políticos a hacer constituciones, a ganar elecciones o a decir yo los voy a defender y luego no pasa nada. Yo sé que Colombia nunca ha tenido un gobierno progresista, pero sí tiene una constitución progresista. Atención, mejor que venga un gobierno mejor que los actuales, pero con eso no alcanza. Falta lo que falta. ¿Y qué falta? Que tengamos poder para hacer cumplir las leyes, para que no asesinen más mujeres, para que no haya más feminicidios, para que no haya violación de los resguardos, para que eso que llaman derechos no sea una trampa simplemente para desviar la atención y la lucha de los pueblos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!